Un saludo muy especial para la Asociación de Guías y Scouts de Chile. Hermanos, espero que hayan pasado una feliz Navidad rodeado de todos sus amigos y de todos sus familiares. Y les deseo un 2019 lleno de muchos éxitos, mucho trabajo Scout y que no se les olvide, debemos construir un mundo mejor y debemos lo mejor de cada uno para que así sea. Un abrazo muy grande, siempre listo para servir.